Hola, me llamo Carmen Dengra, me han pedido que os hable de mi proyecto Rostros Anónimos. Este proyecto se expuso en la sala Darth Moritz en la primavera de 2018 y en el trato de reflexionar sobre la existencia del ser humano en la sociedad contemporánea. La idea nace de mis experiencias en la ciudad como persona que vive en ella y me fijo concretamente en los transportes públicos que utilizo habitualmente. Los transportes públicos son considerados como lugares de conexión de unos y otros, que conectan experiencias de vida y donde supuestamente no sucede nada, pero bueno, nada más lejos de la realidad. En los transportes públicos suceden muchas cosas. Llama mi atención sobre todo la gente que los ocupan y bueno, empiezo a imaginar cosas sobre estas personas. Muchas veces cuando te diriges por ejemplo al trabajo, se te sienta una persona enfrente y bueno, comienzas a imaginar dónde se dirige, cuál será su dedicación, a qué trabaja y comienzas a imaginar historias sobre las circunstancias de esta persona. A su vez, creo que esta otra persona también es consciente de esto mismo que estoy explicando y también imagina cosas sobre la persona que está enfrente o que lo rodea. Me parece muy interesante. El proyecto está trabajado con la técnica del grabado. El grabado es una técnica que ofrece múltiples posibilidades. Obliga a trabajar en un taller. Bueno, no es obligado, pero bueno, en principio, por las necesidades que suponen ciertas técnicas, es bastante necesario tener un taller. Y bueno, el trabajo en el taller siempre es muy enriquecedor. Muchas veces se hace compartir con otras personas y esto siempre enriquece los proyectos. Y en este taller el proyecto pasa a una nueva dimensión. Esto que tú has estado reflexionando pasa a un plano físico, se va transformando con el trabajo que realizas sobre el material. Aquello que tú imaginabas va convirtiéndose en un resultado plástico. De ahí que me guste mucho trabajar con esta técnica, pero también por la profundidad, la calidad que ofrecen las imágenes que estás produciendo. Bueno, esto es un poco la idea del proyecto. Espero que os parezca interesante y que estéis bien en vuestras cazas y a salvo de la situación que estamos viviendo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por ver el video